Y ya tenemos una sección que va a empezar hoy. Vamos a hablar de un montón de cosas que yo creo que son muy interesantes. Creo que además la persona que las va a tratar es alguien muy profesional que nos va a poder orientar acerca de cosas realmente curiosas, realmente interesantes y donde la salud tiene mucho que ver. También va a tener mucho que ver el marketing. Así que yo tengo aquí muy cerquita mía a Miguel León, que nos va a contar esto y mucho más. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes María, encantado. Qué bueno tenerte otra vez por aquí, qué alegría para mí. Yo muy contento y muy agradecido de que vayas invitado. Y además que vaya a hacer esto todas las semanas, cada miércoles. Vamos a abrir el programa contigo porque vamos a hablar un poquito de nutrición. Pero hay un tema que también tú tienes muchísimo conocimiento. Yo creo que también lo podemos hacer un poco también abriéndole la mente a esas personas que están un poco a lo mejor inquietos, buscando a lo mejor un trabajo, una forma de vida, pues tener a lo mejor unos ingresos que sean lo mejores posibles. Y para esto vamos a recomendarles el marketing multinivel exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué es exactamente, Miguel? Bueno, yo el conocimiento nunca se tiene el suficiente. Lo que sí yo tengo sobre el marketing multinivel es mucha pasión. Soy un convencido del sistema. Y el marketing multinivel es un sistema de distribución en el cual se anulan todas las vías tradicionales de comercialización de un producto que pasan por un exportador, por un importador, por un mayorista, por un comerciante para luego llegar al final al cliente, ¿no? El marketing multinivel es aquel que las empresas lo utilizan para llegar directamente al cliente final a través de una sola persona, que es el distribuidor y que a su vez también es el propio cliente, ¿vale? Entonces, con esto que se consigue romper o quitar muchísimos gastos que hay en los canales normales y, digamos, el producto llega en unas condiciones muy ventajosas al cliente final, pero que también permite que aquellas personas que lo deseen puedan, digamos, iniciar un negocio que bien muchas personas lo hacen como un sistema, a lo mejor para, digamos, obtener unos ingresos adicionales, pero después hay personas que llegan a tener unos ingresos muy importantes buscando sobre todo lo que todos ansiamos, ¿no? Que es esa libertad financiera. ¿A qué llamamos libertad financiera? Pues aquello que te permite a ti poder utilizar tu dinero y vivir con él. ¿Sabes? O sea, no, digamos, hay muchas personas que ganan muchísimo dinero, pero luego no tienen tiempo para disfrutar. Para gastarlo. Para gastarlo. Y entonces, y aquí de lo que se trata es de que el sistema de marketing multinivel utilizado por más de 2.000 empresas hoy día, 2.000 empresas de todos los sectores que te puedas imaginar, de todos, lo utilizan para, como digo, llevar sus productos al mercado. Miguel, hay un tema que a mí me parece curioso. Bueno, tengo dos cosas que a mí me llaman la atención, porque yo creo que también oímos el marketing multinivel, lo hemos oído, aunque nos suena un poco más lejano, pero ahora lo que sí sabemos y hemos oído muchísimo es cuando hablamos de economía piramidal, ¿no? La forma esta, qué diferencias hay, qué semejanzas, porque creo que más de uno está diciendo, esto es como unos productos de cosmética que están ahora muy de moda, que ahora se habla muchísimo. ¿Es exactamente lo mismo la economía piramidal que el marketing multinivel? A ver, vamos a ver, el marketing multinivel ha sido asociado a empresas piramidales y digamos que eso es lo que han utilizado muchísimas personas para desvirtuar la realidad del marketing multinivel, pero el marketing multinivel es una actividad comercial tan legítima como cualquier otra, donde hay que trabajar muchísimo de entrada, también te lo digo, pero que está perfectamente regulada en la ley de comercio minorista y bueno, como digo, perfectamente legal. El multinivel se inició en Estados Unidos allá por el año 40 y poco, se normalizó porque, claro, cuando se inicia algo y entonces hay muchas situaciones que son alegales o ilegales hasta que se reguló en el año 70 y algo, en España, como digo, se reguló a principios de los años 90 y de hecho es una asignatura que ya se sigue en muchísimas universidades, concretamente la Universidad Politécnica de Madrid, ahí se estudia, ahí se dan cursos, ya han habido acuerdos con la asociación de venta directa para dar cursos, formar de una manera profesional a aquellas personas que quieran dedicarse a la venta directa y con ello también al marketing multinivel. Por ejemplo, las personas que a lo mejor dicen, bueno, pues a lo mejor esto puede ser un medio de vida, puede ser la forma de que yo tenga de hacer mis ingresos, ¿cómo funcionaría? Me refiero, imagínate, la empresa A me da igual del producto que se venda, de un poco de la categoría que sea o de dentro del ámbito que esté, pero vamos a vender tal producto, el producto este A, como C es tan persona que va a ser la que realmente luego va a ser como por decirlo de alguna manera de distribuir para vendérselo a otras personas. Sí, bueno, todo se inicia por el, digamos, porque una persona prueba un producto. Vale. Aquí no hablamos de vender, aquí hablamos de recomendar. Vale. Más de una vez seguramente tú habrás recomendado algún restaurante, ¿verdad? Y productos y de todo. Y productos y de todo. ¿Te han pagado por ello? No. Nada, ¿verdad? Además te digo una cosa, dices tú, si yo lo hubiera dicho de todas las personas que le voy a mandar a comprarlo, me hubiera hecho rica casi, ¿no? Porque... Imagínate tú la situación, un restaurante cualquiera, ¿no? Tú vas a comer ahí, te atiendes muy bien y sales muy satisfecha. ¿Qué es lo que haces? Se lo recomiendas a dos amigos. Esos dos amigos van. Sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro. Ellos se lo comunican a dos más cada uno y ya van cuatro. Esos cuatro a dos cada uno. Ya te puedo decir. Es una red. Es una red. Es una red. Y nadie cobra por ello. Aquí lo que hacen las empresas es todo el dinero que se queda, como decía, en una distribución normal, lo que llamamos tradicional, es lo que reparten las empresas entre sus distribuidores. Ah, vale. Entonces, como te decía, estos productos se recomiendan y tú solo recomiendas aquello que realmente te parece interesante. Si compras un perfume, pues vas a recomendar ese perfume. Si compras un producto de limpieza, pues exactamente lo mismo. Si compras un producto de nutrición, pues exactamente lo mismo. Lo vas a recomendar. Y cuando hay algo que te ha gustado, que te ha gustado, realmente tú a quien primero se lo recomiendas. A las personas de tu entorno. Más cercanas. A las personas más cercanas. Además, a las que quieres que se beneficie de eso. Exactamente. Eso es muy en resumen, porque tendremos muchísimo tiempo para hablar de ello. Bueno, pero tranquilo, porque yo te voy a tener todos los miércoles por aquí. Y entonces, lo que sí te quiero decir es que es una actividad apasionante donde, digamos, una persona se puede iniciar sin dejar su trabajo habitual, sin dejar su trabajo, puede ir generando poco a poco unos pequeños ingresos. Y lo que sí te digo es que cada paso que des te prepara para el siguiente. La verdad que es fantástico. Y cada paso te das para el siguiente. Y yo te digo una cosa, no hay nada mejor. No es perfecto, como dice uno de los mentores, pero no hay nada mejor. Nada mejor, ¿por qué? Porque no solo aquí creces económicamente, sino aquí creces también como persona, ya que te vuelcas en ayudar a los demás. Claro. Te vuelcas en ayudar a los demás porque tu crecimiento y tu beneficio está marcado nada más por cuánto tú ayudas a aquellas personas. A aquellas personas. Exactamente. Digamos, aquí, en una empresa tradicional, nadie enseña a sus empleados para que luego le hagan la competencia, ¿verdad que no? Déjalo. ¿Verdad que no? Aquí es que nos volcamos noche y día para que tu distribuidor sea inclusive mejor que tú. La verdad que es fantástico. Y ustedes estarán diciendo, me parece que el concepto que él tiene es clarísimo, pero me gustaría preguntarles más cosas. Nosotros cada miércoles vamos a hablar de este tema también con Miguel, pero si ustedes quieren irse adelantando, quieren ir llamando a Miguel, por ejemplo, y le digan, porque él está abierto y además es así de generoso con nosotros, preguntarle a él, decirle, oye Miguel, pero es que me pasa una cosa. Yo tengo, me han propuesto esta empresa que se gestiona de esta manera, pero tengo dudas. ¿A ti no te importa que te llamen? No, que me llamen, al contrario, o sea, que me llamen cuando quieran. Ahí va, a ver si nos ponen los chicos de realización el teléfono de Miguel León, que ahí lo tenemos, para que ustedes se pongan en contacto con él y le hagan las preguntas que necesiten. Pero yo te voy a hacer también preguntas, aquí estamos todos los días batallando con la alimentación y con la salud. Y yo, antes de que se me escapes hoy, te voy a hacer dos preguntas o tres. A ver, nos pasa una cosa con el tema del desayuno. Yo estoy preocupada ya. ¿Estás preocupada? Porque me parece que, por ejemplo, yo tengo una compañera, después tengo también de mi entorno familiar, gente que dice, yo paso del desayuno, yo ya me espero el almuerzo o me tomo un café a media mañana y listo. Es un disparate. Mira la cara como si diciendo, está el loco. Terrible, 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 terrible. Bueno, sin embargo, a todas estas personas tú le preguntas, oye, ¿cuál crees tú que es la comida más importante del día? ¿Y qué crees que te van a responder? El almuerzo, te dicen, normalmente. La mayoría te dicen, te lo digo porque yo hablo con muchísimas personas cada día y la inmensa mayoría de las personas a mí me dicen que la comida más importante, la que de verdad deben hacer con más cuidado, es el desayuno. Y después le pregunto, bueno, ¿y usted qué desayuna? ¿O tú qué desayunas? Y dice, no, yo un café con leche, un bocadillo. ¿Y qué almuerza? No, una pichuva de pollo, una ensalada, unas verduras. Perdona, ¿cuál me dijiste que era la comida más importante? Entonces, bueno, la gente lo sabe, pero no lo pone. No, 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 mira, el desayuno es sin duda la comida más importante. Todas son importantes, pero esta digamos que tiene un pequeño paso por arriba. Vale. ¿Y por qué? Pues porque después de ocho, de diez horas de dormir... Sin ingerir nada. Sin ingerir nada, ¿cómo nos levantamos? En ayunas, desayuno. La gente, o sea, muchas personas, muchas personas a lo mejor no han pensado... Yo no lo había pensado nunca. Bueno, en el término desayuno, que significa que romper el ayuno, ¿verdad? Yo creo que, fíjate si es importante, que es inclusive la única comida del día que tiene un nombre que significa algo. Porque ya me dirás que significa almuerzo, o cena, o algo así. ¿Me entiendes? Entonces, el desayuno es sin duda la comida más importante. Es cuando el cuerpo se... cuando tú te levantas por la mañana, no tienes absolutamente nada y el cuerpo empieza a pedir nutrientes. Vale. Y es fundamental que lo hagas. Y es fundamental que lo hagas, inclusive, dentro de la media hora siguiente, haberte levantado. Porque existe lo que llamamos lo que es la ventana anabólica o ventana metabólica, ¿no? Que, digamos, no es una cosa que se abre y se cierra inmediatamente, como dice un médico especialista, ¿no? Sino es algo que se va cerrando. Entre más pronto se lo das, nada más te levantas, mejor. Ay, yo soy de esa. Porque el cuerpo te absorbe mucho mejor esos nutrientes. Ah, vale. ¿Me entiendes? Y esas personas que no desayunan, que sepan que si ellas no desayunan, su cuerpo sí lo hace. ¿Y qué es lo que hace su cuerpo? Autodevorarse. Porque necesita nutrientes. Claro. ¿Y dónde vas a buscarnos? Pues seguramente a... bueno, seguramente no, seguro, a, digamos, a nuestras reservas, que son principalmente la masa muscular, por ejemplo. Ah. O sea, el desayuno es una comida fundamental, fundamental, que nadie debe saltarse. Nuestro cuerpo necesita esa hora una serie de nutrientes y le debes aportar al menos el 25 o el 30% de todos los nutrientes que necesitas. A ver, los nutrientes toda la lista, ¿verdad? Pero de las cantidades, de las cantidades de nutrientes, o de cada nutriente, como mínimo el 25 o el 30% se lo debes aportar en esa comida. La verdad que es increíble, ¿eh? Porque si no el cuerpo se autodevora, ¿sabes? Es fundamental. Además, así de claro, ¿no? Dicho, si no el cuerpo se autodevora, realmente es fundamental. Y esa división de la palabra en donde es desayuno, donde realmente vamos a quitar ese ayuno que realmente estamos haciendo, yo creo que es de las pocas veces que estamos tanto tiempo con la mandíbula parada, ¿no? Claro, claro, claro. Y no solo eso, sino luego tienes que ver qué desayunas. Y lo desarrollamos la semana que viene, porque me están diciendo que no nos da tiempo hoy. Ah, bueno, pues nada. ¿La semana que viene? La semana que viene. Miguel, muchísimas gracias. Un placer contar contigo. Pues muchísimas gracias. Estoy encantado y agradecido también. Yo les recomiendo que ustedes nos manden a nosotros las preguntas que quieran hacer. La semana que viene vamos a tratar el desayuno. Y por supuesto, también seguiremos hablando de marketing y de las posibilidades esas de ser nuestro propio jefe y tener nuestros propios ingresos. El correo de la tele, mmm, arrobaldia.tv, está a su disposición. Nos pueden hacer llegar cualquier pregunta que nosotros les garantizo que la semana que viene la sacamos con Miguel. Muchas veces tendremos que vivir en diferentes semanas. También se los adelanto.